Durante este coloquio tú vas a dar una ponencia, ¿me podrías platicar muy brevemente de qué se va a tratar? Bueno, mi ponencia va a girar en torno a una propuesta de los años 80 sobre el campo de la educación, nuevos parámetros para el estudio de este fenómeno, no simplemente verlo desde esa concepción antigua del siglo XIX y siglo XX, de esta historia de la educación que se rige en cifras, en cuadros, en como checar nada más las estructuras pedagógicas. Lo que yo propongo aquí con esta teoría de Antonio Viñao, un español, pues es darle un enfoque más social, de hecho el enfoque se llama así, historia social de la educación, es ver cómo todos estos factores de la educación influyen en la misma sociedad, a lo largo, pues no sé, yo lo que trabajo por ejemplo es los 30, el proyecto de educación socialista, entonces es ver cómo en el ámbito de la educación socialista y cómo influye todo esto, sobre todo en las élites, que es lo que estoy trabajando. Es importante que aprendan acerca de la teoría de la historia, ¿cuál es la importancia? Bueno, pues para empezar la teoría de la historia es lo que fundamenta todos nuestros trabajos, siempre, todo el trabajo de historiador tiene un fundamento teórico de alguna forma, aunque muchas veces no lo checamos y está implícito en los trabajos, entonces por eso es importante, como que tener esta conciencia teórica y eso es lo que nosotros estamos pretendiendo hacer con este coloquio. Muy bien, ¿qué importancia tiene que el doctor Betancourt venga a su coloquio, alguien tan destacado en la teoría de la historia, verdad? Sí, pues tenemos, es el tercer año consecutivo que el doctor Betancourt nos acompaña, en esta ocasión viene a impartir un seminario, no simplemente a dar una ponencia como lo ha hecho en los años anteriores, ahora sí viene realmente a dar un seminario y una personalidad como él en el campo de teoría de la historia, que realmente es muy poco trabajado y hay muy pocas personalidades que lo trabajan, y pues que alguien como él, que es como de los más representativos, no es lo que nosotros leemos, nosotros leemos al doctor Betancourt, leemos sus publicaciones y todo lo que ha hecho, y pues tenerlo aquí directamente, pues para nosotros es bastante enriquecedor, no nos ayuda demasiado. ¿Me podrías decir de qué se va a tratar tu ponencia? Mi ponencia lleva el título de verdad y realidad como visión, como una convergencia creadora, parto del punto de lo que es la verdad y la realidad, que son dos problemas que desde ya mucho tiempo se han estado abordando, y referente de esta primicia siento que es como que un vínculo a todo lo que se desplaza. Bueno, en primera, tratar de, como para tratar de romper esa, o tratar de proponer algo, no nuevo, pero sí un nuevo pensamiento, no un pensamiento reflexivo en un estudiante de historia, o por lo menos es lo que me empezó a llamar la atención a mí, en cuanto a que no se puede, bueno ya se ha dicho, que no se puede tener una historia objetiva, entonces a partir de este hecho se ha hablado de que la realidad tiene diferentes perspectivas, igual la misma verdad, entonces va a haber diferentes significados o diferentes aportaciones de realidad, y de verdad, dependiendo de la cantidad de humanos que hayamos. Entonces, respecto a esto, tratar de entender que no va a haber una historia objetiva, porque va a haber diferentes o múltiples realidades que tenemos que abordar. Entonces, desde ese punto, lo que yo trato de abogar, es porque se ejerzan estudios interdisciplinarios para poder abordar una realidad demasiado compleja, que es demasiado ajena a nosotros. Entonces, respecto a esto, propongo también una inclinación hacia un discurso o una narrativa que se adapte a estos medios o a este tipo de realidades, y sobre todo, pugno por un nuevo replanteamiento a nuestro discurso, que pueda llegar con un nuevo tipo de narrativa a un público más general, no nada más que se quede inmerso en nuestro círculo de historiadores, o como menciona algún profesor, entre las vacas sagradas, que pueda ser más amplio. Y con respecto a esto, introduzco algunas de las teorías que se han estado desatando. Por ejemplo, O'Recker, que menciona algunos recursos sobre semiótica. Con respecto a esto, trato de unirlo, trato de unir todo, verdad, realidad, y un poco lo que sería la narración, nuestro discurso, o sea, tratar de buscar las significantes en los hechos que se están dando en cuanto a la realidad social para poder abogar de ser diferentes. ¿Qué tan importante es tener este ecologio para ustedes de esta rama de la ciencia de la historia, que es la teoría de la historia? ¿Qué importancia tiene? Pues yo siento que es demasiado importante, tendría que ser muchísimo más importante y que se abogue en otras facultades, en otras universidades, porque se ha dejado un poco a lado, no sé si sea por temor o por la dificultad que implica la misma teoría, pero siento que es demasiado importante porque nos permite hacernos replanteamientos a nosotros mismos, una reflexión hacia nuestra propia disciplina, porque siento que no habría historia sin teoría, porque podemos aventar cualquier tipo de historia, cualquier tipo de trabajo, pero si no tenemos una base teórica en la cual respaldarnos, en la cual ser reflexivos con nuestro propio entorno, con nosotros mismos y con nuestra ciencia, pues no vamos a lograr este, no sé, profundizar o hacer un impacto más fuerte. Siento que sí es demasiado bueno para que los demás chavos que igual están iniciando o los otros que ya van a salir, pues sí empiecen a preocuparse por esta necesidad. ¿Qué importancia tiene tener una celebridad dentro del mundo de la historia como el Dr. Betancourt aquí en Socoló? Bastante bien desde mi punto de vista porque siempre es bueno que estés, bueno, así que hasta la charla y tú desde lo que tienes, desde libros y eso, pero tener el apoyo de una persona que tiene más conocimiento que tú y que te pueda ubicar o brindar nuevas perspectivas o nuevas perspectivas o otros conocimientos, pues es bastante importante y sobre todo una persona con tanto renombre y con un currículum tan grande y bueno en cuanto a la teoría de la historia aquí en México que está muy poco trabajada, siendo que sí es bastante benéfico y siendo que también impulsaría a otros chavos a querer elegir este camino o a querer enriquecer más la misma historia, no nada más quedarse con trabajos pues algo simples o nada más cumplir por cumplir, sino en realidad preocuparse por enriquecer la historia que es lo que ahora sí que de eso vamos a vivir o es lo que tenemos que salvar.